La ilusión La ilusión Se sabe el flor de esta vena Se ha perdido para siempre en su pasión Solo y triste el corazón llora su pena Ya se ha muerto, para ti la ilusión Eres ave, eres lo de la cadena Que ha servido para siempre su pasión Un amor, un cariño fue tu engaño Yo mantiene el recuerdo, tu imperio Un dolor, una angustia, el desengaño Se atraviesa por aquel rombo tu amor Y a la vida, la aventura y la esperanza Se truncó para siempre al empezar Eres ave, eres flor, pero ya no alcanzas Ni tu alas, y tu alas, y tu aroma hacerte amar Un amor, un cariño fue tu engaño Yo mantiene el recuerdo, tu imperio Un dolor, una angustia, el desengaño Y a la vida, por la que hoy robó tu amor Y a la vida, por la que hoy robó tu amor Y a la vida, por la que hoy robó tu amor Y a la vida, por la que hoy robó tu amor